A pesar de la irregularidad mostrada por el Puebla en las últimas temporadas, Daniel Arreola aseguró que los camoteros se han ganado al respeto de los demás equipos. Y les motiva enfrentar a unos Pumas que son el único invicto del fútbol mexicano. No, motivante. Claro, siempre querer enfrentar a los difíciles, a los que traen ahí una rachita buena, siempre va a ser motivante porque también habla del rival que viene y que se lo quita. Creo que este Puebla, a mí me gusta que hablen, digan el caballo negro, que somos la revelación del torneo, lo de Santorme me da mucho gusto. Nada, estos son retos que a cualquier jugador le gustaría, enfrentar al líder general, todo este tipo de cosas en lo personal a mí me motivan. Y creo que a mis compañeros también porque empiezan a hablar de un Puebla más maduro, que aspira a grandes cosas. Y bueno, creo que eso siempre va a ser bueno para nosotros y para toda la ciudad. ¡Gracias!